Viene gente que no te valora, no valora tu trabajo Te falta un hombre como él, va a terminar No, 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 le falta así ya Lo tiene aquí Pero aquí estoy yo Yo te puedo solucionar la vida Cayo la ley, cayo la puta ley ¡BARBAS! ¡JOTA M! ¡BARBAS! ¡BARBAS! Hostia, me estoy quedando ciego con las luces ¡JOTA M! ¡BARBAS! Soy tu fan, si no fueras un asesino fallido Sería tu amigo Yo aún así soy su colega Bueno, más o menos ¿Sabéis qué? ¿Qué pasa, barbas? He dejado a Jon Snow protegiendo el norte No puede ser Digno de los Stark De la corona ¿Te puedes tirar la barba? Que no Es que, tío Tu barba es... no sé Es que me atrae tu barba, ¿sabes? A ver si te voy a atraer yo No, 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 no Es tu barba Es un fetiche Es tu barba, tío Es que... no sé, tiene algo... ¿No le veis algo raro en la barba? Sí, pelos No, 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 no Si te gusta, te gusta Ya está No sé, bueno, en fin Eh, ¿qué hacéis por aquí, tío? Tengo que te ha crecido la barba, ¿no? Pues esos, tío, te han echado la bronca El propio ¿Sos Joto? No No Negativo Ya se ve, ya Pareces un bebito ¿Cuánto años tienes tú, chaval? ¿Tenéis comida? Yo que soy chiquito